La instrumentación en el quirófano de traumatología es una tarea compleja que requiere cierta planificación previa. Existen diferentes formas de preparar una cirugía y cuando se llega por primera vez al quirófano, muchos enfermeros se sienten agobiados por la cantidad de material que encuentran. Para facilitar el trabajo, Irache Arriola y David Güemes, dos enfermeros del Hospital Universitario de Áraba en Vitoria, han realizado una serie de vídeos explicativos en los que desgranan los pasos del instrumental utilizado para diferentes cirugías, como prótesis total de cadera, artroscopias o prótesis de rodilla, entre otras. A continuación, cogeremos ya el clavo del tamaño deseado. Como enfermeros, consideran que es una herramienta útil, visual y didáctica, que se puede ver en cualquier lugar y momento sin necesidad de tener que pedir ayuda a otros compañeros. Con este instrumento colocamos la pieza del tamaño adecuado, en este caso 35, retirando hacia atrás, con los dientes hacia adentro y se abroca los tres agujeros. En total son 29 vídeos que se pueden encontrar en el canal de YouTube de Osiaraba Esi, de tal manera que la visualización es rápida y sencilla. En esta primera caja de instrumental general encontraremos la broca intramedula.